Hola a todos, hoy es un día triste para mí, de esos días que nunca quieres pensar que tienen que llegar. En el mercado de invierno de la temporada 2013, llegué al Sevilla Fútbol Club, y desde que me puse bajo palos del Vicente Calderón, al día siguiente de aterrizar, supe que mi paso por este gran club no sería una etapa más de mi vida. Desde el primer momento, me recibieron con los brazos abiertos, tanto el club como la ciudad. Que me acogió como a uno más de aquí. Que me sentí querido por todos, especialmente por la afición, con la que pronto tuve lo que yo he siempre llamado una bonita boda. En estos tres años y medio, que he vivido intensamente, y con toda la fuerza y pasión, con la que siempre he exerso mi profesión, dejándome hasta la última gota de sudor. He vivido dos momentos bonitos, muy buenos, y otros no tan buenos. He tenido la inmensa suerte de vivir esta temporada dorada del Sevilla Fútbol Club, disfrutando de la consecución de tres Europa Leagues consecutivas, con las que sumo cuatro en mi carrera profesional. Ni qué decir tiene, que la que guardo mejores recuerdos es la primera, en la que tuve la oportunidad de aportar mi granito de arena, en el Inventorio Inolvidable, Anderbetis, Oporto, Valencia, culminando en la tanda de penaltis Anderbenfica en la final de Turín. Esta trayectoria colectiva me llevó a disfrutar de éxitos a nivel personal, como batir el récord de imbatibilidad del mítico Andrés Palope en 2015, dejándolo en 517 minutos. Todo un orgullo para mí. Pero como dije anteriormente, también hubo momentos malos, y en un año 2015 muy complicado llegaron las lesiones. Esas lesiones que me habían respetado durante toda mi carrera, y que aquí se conjugaron para venir una tras otra. Entre ellas, hay dos fechas nefastas por encima de las demás. El 5 de febrero de 2015, cuando sufrí una alusación en el hombro, que me mantuvo apartado de los terrenos de juego demasiado tiempo, y por la que estuve a punto de ser intervenido. Y el 13 de septiembre, donde después de empezar la temporada jugando como titular, un esguince de rodillas me volví a apartar de los terrenos, por un periodo demasiado prolongado. Pero nunca perdí la fe y la confianza en mí mismo, y con profesionalidad y con la inmensa gana de recuperarme para volver a ayudar al equipo. Dediqué todo el esfuerzo y el tiempo necesario para acortar plazos, y tener una buena y rápida recuperación. Estar disponible cuando presentara la oportunidad de volver a jugar. Así termino este breve repaso a estos tres años vistiendo la camiseta y defendiendo el escudo de Sevilla. Pero no me quiero despedir antes, sin dar las gracias a todos. Desde el Consejo de Administración, con José Crasto a la cabeza, a José María del Nido Jr., a su padre, a sus hermanos, y a todos los directivos, al cuerpo técnico, al completo, empezando por el Míster Unaemery, a Monchi, a Juan Martagón, al Lito, a Pichón, a todo el equipo médico, físicos, utilleros, al marketing, a todos los medios, y hasta al último empleado del club. Gracias a todos mis compañeros con los que compartí vestuario, a los que están y a los que se fueron. Más que un vestuario, hemos sido una gran familia. Me siento muy orgulloso y ha sido muy importante para mí ser vuestro capitán hasta el último día. Gracias también a la prensa, que siempre me trató con respeto, con corrección y cordialidad. Mención aparte merece esta afición. Nunca olvidaré lo que se siente al saltar al Sánchez Pijuán, desde el túnel de vestuarios, escuchando el himno del centenario. Gracias, con mayúsculas, a la mejor afición o una de las mejores aficiones del mundo, por haber estado animándome siempre en todos los buenos y malos momentos. He sentido siempre ese apoyo en el campo y fuera de él. Gracias, Sevilla. Gracias, Sevilla, por acogerme como un hijo más de esta maravillosa ciudad. Me enamoré de Sevilla nada más llegar, de su gente y en particular de una sevillana, que ya forma parte de mi vida, que me ha dado una segunda familia aquí, razones de más para que mi vinculación con esta ciudad sea eterna. Ellos, junto a mi familia, han sido siempre mi principal apoyo. Llevaré a Sevilla Fútbol Club y a Sevilla Ciudad siempre mi corazón. Como digo, y siempre lo diré, no puedo ser sevillano, pero sí puedo ser sevillista. Muchas gracias a todos y vive Sevilla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!